¿Cómo que te echó? Sí, me echó. Lo que pasa es que ese enrancaña es un vaca, si ni siquiera me dio una oportunidad. ¿Y no le dijiste lo del accidente? Sí, lógico, yo le expliqué, además él me vio como yo estaba, pero era lo que más le molestaba a mi pinta. Bueno, no te preocupes, yo voy a hablar con él. No, o sea, quizás fue para mejor. ¿Cómo que no quiere seguir trabajando, eh? No, no es eso, pero... Así me va a quedar más tiempo para buscar a ese tipo. ¿Para buscar a qué tipo? A mi papá, ese otro vaca, pero yo lo voy a encontrar como sea. Cuando escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego. Yo ya soñé besándonos, es mejor la realidad y llegar al anochecer. ¡Suscríbete! 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 Para que te eches del trabajo, hijo Sí, sí, yo también sé Pero como le caigo mal hace tiempo Aprovecho ahora la oportunidad Ay, pero esto no va a quedar así, ¿no? Mira, mamá, por favor, tú no te metas ya Alguien tiene que hacer algo, hijo Pero no insistas, Gerardo Vicente está despedido, punto No, no y no, no te lo voy a aceptar No puede despedir a un muchacho Porque se va a divertir un rato con Martín Y no, discúlpeme, pero ningún empleado de este club Va a ir a divertirse como dices tú en hora de trabajo Pero eso es un muchacho Mira, la cantidad de tonteras que se hace a esa edad Bueno, pero que va a ser las tonteras a otra parte No acá en el club, pues Ay, por mí, ¿cómo? Porque no me tiene simpatía Por eso despide de esa mujer No seas ridículo ¿Dónde sacas una cosa así? Además, ¿por qué te preocupa tanto Vicente, hombre? ¿Qué tiene que ver contigo? Tiene que ver ¿Cómo que tiene que ver? Es el hijo de mi futura esposa De tu futura esposa Pero no tuyo, pues, hombre ¿Quién es? Yo, Hernán Quiero hablar con usted ¿Hola? ¿Qué estáis haciendo aquí? Va, ¿me va a echar ahora? Escúchame, va ¿Y aquí viní? Vine por la Lorena, por viejo ¿Me podés decir dónde está? Bueno, la Lorena está donde la viera el linche grabando ¿Y tú por qué no estáis allá? Porque yo no tengo nada que hacer ahí, por viejo A ver, espera un poquito ¿No erís tú, acaso, el productor estrella de esta teleserie? Mira, compadre Yo pasé a la historia Me fui cortado Ah O sea, te echaron, te echaron Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Bueno, sin la televisión, por viejo Un día está ahí arriba Y al otro Ahí abajo Así es, por viejo Oye, ¿y qué vais a hacer ahora? Pelear, por viejo Trabajar duro Me voy a recuperar, vaya a ver Pelear, ¿ah? Seguís por fida como siempre Así es, pues, ¿qué hay? ¿Sabés qué? Mejorándote La Lorena no está acá ¿Y sabés qué? Ojalá que a la Lorena no le pase nunca algo así Porque si la echan No tomaría las cosas con la frialdad que toma y todas las cuestiones La Lorena se muere Hay algo que tengo que decirte hace mucho tiempo Algo que me quema por dentro ¿Qué cosa, María Laura? Te amo, Ernesto Ok, queda ¿Cómo estuve? Ah, este es sublime y maravilloso Claro, así cualquiera Si la repitieron como cien veces Con retorno esta vez Oye, linda Te digo algo, Manuelita Aunque tú lo repitieras una eternidad, linda Jamás lo harías ni sublime ni maravilloso Oiga, perdóneme, ¿ah? Eso es todo, terminamos Ya ¿Qué le viste a la Verónica? La Verónica Yo quiero conocer Las tierras del reggae Pasearme por París Llevar un aro en la nariz Ah, me gustó de aquí ¿Qué te pasa? Chao, hasta mañana Chao Chao Ah, Lorena Dante Hola Oye, te vine a buscar ¿Qué tal? Ay, qué rico Oye, ¿y así tú siempre saludas a tu poloro? ¿No? No, po No Hola Oye, ¿eso nomás? Pero saludame como la gente, poloro Mira Mira Chao Uy Chao Chao Oye, te estáis besando como... Como... ¿Como quién? Como los dioses Como los dioses, sí ¿No hay periodista? No Es que ando buscando a Emilio Duval Está arriba, en los camarines Ah, ya, gracias Chao Chao Esta es la que se agarró con la Manuela Phillips en el matinal Pero, pero, cuéntame, ¿qué te pasa? Tengo pena Ya, ya, tranquilita Lo que pasa es que es todo tan injusto, Emilio ¿Por qué? Que Rodrigo me odia ¿Emilio? María Olivia ¿Cómo puede ser tan fresco? No, no, lo que pasa es que la estaba consolando, nada más Ay, por Dios ¿Tú crees que yo nací ayer? Si es cierto ¿Cómo te vas a estar mintiendo? ¿Por qué me has inventado una historia que puedes actuar mejor? Pero... María Olivia Lo siento El problema, oye, es que la Pilar, aunque no lo quiera reconocer, está de muerte No soporta que Gerardo se vaya a casar con esa Trinidad ya... Oye, es que no es para menos, ¿no? Yo creo que esa mujer es lo peor que le puede haber sucedido a Gerardo Yo no sé qué le haya Tampoco fina que... Bueno, por algo no la dejaron entrar al club Claro que a Gerardo siempre le han gustado esta mujer medio roticuaca, oye ¿Qué crees? Irene, la Pilar no es precisamente la mujer más distinguida, Santiago Sí, es verdad Oye, pero por favor no la compare con la Trinidad ya... Se muere ¿Y ahora me puedes decir qué vamos a hacer con Vicente? Hernán no quiso reconsiderar su vestido Sí, porque me tiene pica Pero déjamelo a mí, nomás voy a hablar con Álvaro para que le ponga el pie encima Mira quiénes están ahí Uy, mira, ahí viene esa chula Se creen las rentas de Inglaterra Ay, qué atroz, qué atroz, pero hay que acostumbrarse Sí Hola 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 ¿Cómo están? Ah, muy bien, muy bien Oye, sí, por favor, tomen asiento No se van a quedar parados ahí como... Pero un rato Oye, ustedes deben estar súper felices, ¿eh? Mira, nosotras queríamos felicitarlos por el matrimonio ¿Verdad, Irene? Por supuesto Pero ustedes son la pareja del año, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué te parece, Trinidad, ser la pareja del año? Encantador Yo no sé, a mí la tele me encanta Es que la encuentro como tan cansadora Oye, Vilma Ceballos Si te seguís quejando Te voy a reemplazar por la Genoveva, ¿oíste? Ey, a ver, a ver ¿Qué pasa conmigo? Ah, con género Oye, ¿estáis sola? Sí, pues si desde que te fuiste a la teleserie Que todavía no voy a poner un ayudante Oye, ¿y el Robinson no te ayuda para nada, Geno? Ah, el Robinson no me ayudaba antes Y me ayudan ahora Nada que ver El Robinson Estuvo haciendo clase de natación ¿El Robinson? Oye, ¿y por qué el Robinson Si el profe es el Vicente? Sí, po Es que El Vicente se fue cortina, po Lo echaron Pero Geno, me va a poner No te puedo creer Pero si el profesor tan dije Lo encuentra un verdadero crimen, oye Y el asesino fue Don Ennag Uy, que achó ¿Así que el Robin Está siendo de profesor de natación ahora? No, ya Si fue un reemplazo No vas por Vilma El Robinson and de en oro ¿Qué tal, Robinson? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vilmita? Oye, ¿qué tal, por favor? Sí, dígame nomás Como que se me lo ocurrió La manga acá cuando venía La casa para acá Me la podría como estirar Por supuesto Yo vi, sí ¿Dónde piensa ir Con ese uniforme tan Tan rengo? Bueno, es que Vamos a inaugurar un nuevo carro bomba, Vilmita Entonces La ceremonia Usted se imagina que va a estar como De lujo, ¿me entiendes? Tiquitaca Oiga, Robinson Yo a usted lo veo bastante más relajadito ¿Ya se le mejoró la niña? Sí, sí La danisita está bastante bien Gracias a Dios Y ahora lo único Es como para la hora de doméstica Que va a volver un poquito mal ¿Me entiendes? Pero ¿Qué le importan a uno esas cosas Cuando las niñas están viejos? ¿Me entiendes? Dani, ¿cómo te fue la prueba? ¿Cómo que Dani? Sí Es que como todavía Estoy un poco deprimido Sí, fui purísima Hola Hola, Dani, Anitza Hola ¿Y cómo te fue la prueba? Bien el descueve Contesté todo Ay, qué bueno te pasaste No, quiero ir buena onda, Anitza Qué bueno que te alegrís Porque tu hermana le da bien en la prueba En la grabación también me fue el descueve Ten cuidado, Lorena No te vaya a salir el tiro por la culata Uy Espérate, a mi negra Le sale excelente, ¿o no? Sí, fue Ya, 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 pues Ya, pues, ya, pues, basta ¿Qué pasa, Anitza? Por Dios Eres muy fresco tú, ¿ah? Te agarrás ya besos con la primera que se te pone enfrente Oye, qué una temperamental, tu hermana ¿Por qué se enoja? ¿No eres tú, mi polola? ¿Ah? Sí Ha sido muy agradable, pero nos tenemos que ir Vamos, mi amor Sí, mi amor Bueno, que esté el regio Gracias, ustedes también No se pierdan, Trini Amorosa Adiós, adiós Adiós Uf, por fin No, no daba más Ay, pues, sí, claro Por fin, no daba más Igual le avivaron la cueca a esos dos, pues Ay, no íbamos a ponernos a pelear a puñetes aquí, pues, oye, Pilar Oye, hay que vivir y dejar vivir, Pilar Sí Tú sabes que estamos contigo, Pilar, a muerte Pero a ustedes igual no les importa que la trinidad ya va a ver Se case con Gerardo Oye, perdón a mí, yo no consigo que Gerardo se case con esa mujer Yo menos, mujer Y tú no deberías permitirlo, Pilar Y nosotras te apoyamos, pero hasta las últimas consecuencias Toma Toma Al otro leve Rodrigo, ¿me podrías prestar atención un segundito, por favor? Rodrigo Rodrigo, mírame, eso Perdí Por tu culpa va a variar Parece que por mi culpa te están pasando muchas cosas últimamente, ¿no? Bueno, si no me dices Hace tiempo que nos jugamos a la luchita, parece, ¿eh? Es que tú has cambiado, Pilar Pero no has cambiado Sí, Pilar Te pusiste mala onda con mi mamá y ahí terminó todo Mira, te propongo una tregua Te propongo que ni tú ni yo toquemos más el tema a ver qué pasa Bueno, hagamos una tregua Salgamos a fumar una pipa de la paz ¿Y dónde? ¿Aló? Soy yo, Emilio ¿Por qué no me dejas de molestar de una vez? Alexis, corta Alexis, cortala Alexis, deja de molestarme Eres muy chueca, Anitza ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Te estáis aprovechando con el Dante Bueno, si se supone que yo soy tú y él es tu pololo, ¿qué querés que haga? Sí, pero te estás pasando del límite Acuérdate que a ti se te ocurrió Bueno, pero se acabó De mañana en adelante, cada una vuelve a ser cada una Oye, no se te olvide que tú, tú me dijiste Que yo fuera a la escuela, que me juntara con los actores Para que se me pasara la depresión Bueno, pero ya se te quitó Ahora devuélveme todas mis cosas ¿Estás loca? Oye, me corresponde Eres muy fresca, Lorena Querías puro que yo diera la prueba Y después, si te he visto, no me acuerdo Pero esta vez te equivocaste Porque esta no te la voy a dejar pasar ¿Tú otra vez? Hola Te traje esto Pasa, pero a mí no me conquistas con ningún regalito Ah, pero es que este no es simplemente un regalito Es algo con mucho significado para mí Ah, ¿sí, ah? ¿Y qué significa? Bueno, significa que yo no quiero dejar votado a ese niño Y que quiero estar a su lado para siempre ¿A su lado y a mi lado? Sí, sí, por supuesto, por supuesto Ay, Emilio, por fin nos estamos entendiendo Yo lo único que quiero es entenderme contigo, María Olivia Emilio Entenderme contigo para siempre Para siempre Ay, ay, Emilio, es que no No te entiendo muy bien, ¿qué quieres decir? Bueno, ábrelo, aquí está la respuesta Ay, no, no, dímelo tú No, es que esto es mucho más Mucho más representativo de lo que yo siento Ay, qué nervio, Emilio Papá, mira, don Eladio, don Eladio ¿Cómo estás, don Eladio? Guillermo Hola Hola, yo lo vi primero, ¿sí, ah? ¿Qué viste? A ver, dime Bueno, lo vio usted, po Comiendo un popcorn En mis tiempos esto se llamaba cabritas No te preocupes, después te voy a comprar Guillermo, no te preocupes, por favor Estas son para él, te las regalo Gracias Muy amable, le diste las gracias Sí, pues sí, le dije gracias ¿Quiere subirse? No, 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 mira, yo prefiero caminar Porque necesito pensar Vale, a ver Ah, parece que usted está igual que yo ¿Igual cómo? A ver, ¿qué? Bueno, con problema Porque necesita pensar ¿Qué? ¡Tú, no, te odio, te odio! ¿Cómo? Yo pensé que no me va a gustar ¿Qué te quería gustar, pero, Olivia? ¡Tú, no, no, no! No quiero ver nunca más en mi vida ¡Tú, no, no, no! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ay, tú, eres tonto! Necesito hablar contigo, Gerardo ¿Quieres tomar algo? Sí, un café Dale con el café Se acabó el café, no hay café Pero otra vez ¿Quieres un té? No, olvídate del té Una sola cosa te voy a decir Te prohíbo que te cases con la tijera chaval ¿Me prohíbes? ¡Sí, te lo prohíbo! Adiós, Lidia Adiós, Lidia Adiós, Lidia Adiós, Lidia ¿Cómo deja esa ventana abierta? ¡Qué descuido más grande! Adiós, Lidia ¿Y qué es esto? ¿Pero qué significa esta ropa de guagua? ¡Dios mío! Señorita No lo hagas, señorita, por favor Conserve la calma Señorita Voy a dar Voy a hacer un tránsito Por favor ¿Cómo? ¿La mayoría de Lidia te echó? Sí Se choreó y me echó Yo no entiendo Pero tiene que haber tenido un motivo muy especial Bueno, yo no sé Yo fui a su casa a decirle que no quería corregirme Que quería asumir mi responsabilidad de padre Como corresponde Es más Que no quería que al niño le faltara nada Y me echó ¿Por eso se choreó? Bueno Yo le pasé el regalo Y ella me tiró la ropa por la cabeza ¿Por la ropa por la cabeza? Estaba sin boca No, no ¿Cómo se te ocurre? Entonces, ¿cómo? ¿Qué ropa te tiró? La ropa de guagua, pues ¿La ropa de guagua? Sí, la ropa de guagua Que yo la regalé ¿Te regalaste? ¿Ropa de guagua? Señorita No se preocupe Estenga calma Ya debe estar en el aire El llamado a comandancia Por favor Ahí viene la nariz ¡Me quiero morir! No, 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 no No, no, señorita Usted es muy joven para morirse Está en la torre de la vía ¡Qué carlos, por favor! ¡Ay, pero qué escándalo es este! ¿Qué pasa, por favor? Señor, ¿qué pasa? Por favor, tranquila No se lance, señora Calma, tenga calma No se lance Oye, si no me pienso tirar Por favor, ¿por qué no me intervenga, señora? ¿Quiere? ¡No se meta, señora! ¿Qué está imaginado? ¿Por qué no se entra, señora? A las leseras que se ponen a jugar ¡Depeje, señora! ¡Depeje! No se asuste Tenga calma Con mucha calma Mucha tranquilidad No es que yo soy salvavidas ¡Pásalo! ¡Pía Mariolidia! ¿Qué es allá arriba? ¡La loca, bájese! ¡Mariolidia! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Mariolidia! ¡Mariolidia! ¡Estaba ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estaba ahí! ¡Mira! ¡Se va a suicidar! ¡Se va a suicidar por mí! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Yo tengo que ir a verla! ¡Tengo que ir a verla! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡A la ventana! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera con cuidado! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Fuera con cuidado! ¡Fuera con cuidado! ¡Fuera con cuidado! ¡Fuera con cuidado! ¡Tranquen la fe! ¿Alguien me puede explicar qué pasa? ¡Que la mayoría se ha quedado por la terraza! ¡Ay, no puede ser! ¡Mario Olivia! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡No, Guillermo! ¡No, Guillermo! Tranquilícese. ¡Mantenga la calma! ¡No, vayas a cometer una locura! ¡Tira! ¡No seas loca! ¡Tira, tira! ¡No! ¡Tira! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Tira! ¿Se tiró por mí? Bueno, y cuéntame por qué me viniste a ver. Porque estaba preocupada por ti. Supe de tu accidente. Bueno, pero estoy bien. No me pasó nada. También supe que te echaron del club. Que parece que a uno se le juntan las cosas. Me echaron del club, me caí en la moto. Ahora, para colmo, resulta que mi papá está vivo. Bueno, y sin contar que tú no me quieres ni ver. No digas eso. Yo estoy aquí, Vicente. Bueno, pero porque supiste lo del accidente. No por mí. Oye, tú me importas. Por eso vine. Javiera, ¿cómo te voy a importar? Cuando te traté de decirle a mi papá no me diste ni boleto. Pucha, lo que pasa es que me dio lata. Bueno, no contigo, con tu mamá. ¿Con mi mamá? ¿Y por qué con mi mamá? Si ella no tiene la culpa de nada. Oye, perdóname, Vicente. Pero ella debería haberse casado antes de meterse con tu papá. ¿Sabes lo que pasa, Javiera? Que tú no entiendes estas cosas porque tú nunca te has enamorado. Oye, ¿cómo que no? Yo estoy enamorada de ti. ¿Estás hablando en serio? Tú sabes que sí. Ya cambié esa carita que no me gusta verte así. No así. ¿No así qué? ¿No me podés dar un beso como la gente? Siempre tenés que hacer como que me querés comer. ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira, Olivia! ¡Estás viva! ¡Emilio! ¡Ay, mi amor! ¡Espero cómo pudiste! ¡Emilio, te amo! ¡Emilio! Oye, ya, ¿qué pasa, Felipe? ¿Y? ¿Estamos listos? No sé, mira, ahí viene Jaime. ¡Ah! ¡Manuela! ¿Qué pasa, Jaime? ¿Empecemos? Eh, ¿sabes qué? No puedes salir en el programa. ¿Cómo? Sí, eh, el consejo decidió sacarte. ¿Cómo? ¿Cómo que el consejo decidió sacarme Jaime a mí? ¿Por qué? Bueno, por el escándalo del otro día. Jaime, ¿y tú? ¿Tú no hiciste nada? Tú dijiste que ibas a hacer algo, ¿no? Pero por supuesto que lo hizo, pero ¿qué quieres si la decisión ya estaba tomada? ¡Jaime! Tú no hiciste nada, ¿no es cierto? ¡No te creo nada! ¡Jaime, se te hizo! ¡Se te hizo, Jaime! ¡No te lo hiciste! 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 ¿Ya saben quién les cuento una cosa? ¿Saben lo que me dijo este hombre la otra vez? ¡Que quería casarse conmigo! Mariela, por favor. ¡Ay, Jaime! ¡Qué patético que eres! ¡Por Dios, María Olivia! ¡Qué vergüenza más grande! ¡Mira cómo sales aquí toda despaturrada sobre la lona de los bomberos! ¡A ver! Bueno, ¿qué querías que hicieras si estaba todo el mundo mirándome por la ventana? ¡Oh, oh, oh! Mariela, me queda muy claro, ¿qué hacías tú en la terraza? Sí, mi hijita, ¿por qué lo hiciste? Bueno, se me voló el pañuelo. ¿Qué pañuelo? ¿Cuál pañuelo? ¡Ay, el que tenía en el cuello! Y yo estaba acá y de repente se me voló. ¿Y tú querías buscarlo? ¡Oye! ¿Me vas a decir que por un pañuelo estuviste a punto de matarte? ¡Oiga, culpa suya nomás! ¡Que me cerró la ventana! ¡No seas insolente, María Olivia! ¡Oiga, tía! ¿Qué? ¿Qué hace ropa de guagua en mi pieza? ¿Qué ropa de guagua? ¿No te metes la que no te importa, Rodrigo? No, el niño tiene razón. ¿Qué hace esa ropa de guagua ahí en la casa? ¿Lo trajo el Emilio? ¿Y por qué Emilio trajo ropa de guagua? Ay, no sé. Pues pregúntale a él. Él es el que va a ser padre, ¿no? ¿Que la María Olivia se tiró por un balcón? Tal como lo oye. Si no hubiera sido por los bomberos. O sea, derechito en otro mundo, mirad. Pero por favor, ¿qué cosa más atroz? ¿Pero cómo no me avisaste, Dianita? ¿Estás segura que estás enterada si la noticia del día salió en todos los canales? Oye, mira esto ahora. ¿Qué? A ver. ¿Quién? ¡Uy! ¡Pero esta niñita, por favor! Cada locura es peor que la otra. Lo mismo digo. Yo no sé qué ha hecho esta pobre Irene para merecer ese calvario. Ni nada, Polina. Si la Irene nunca hace nada malo, ni nada bueno, tampoco. No me vas a negar que es un poco insensible. Sí, sobre todo para juzgar a los demás. Ahí es. Implacable. Porque tú no me vas a decir que la María Olivia hizo todo esto. Porque sí, nomás, pues. ¿Porque sí? No. Lo hizo por amor a ese actorucho. Oye, por amor. ¿Te das cuenta qué cosa me pasa de moda? Sí, pero porque si fuera por eso, Linda, tú te habrías tirado por una ventana quién sabe cuántas veces. Bueno, y tú, Pilar, oye, con todo lo que te ha hecho Gerardo, ya no estaría respirando. Cacha. Escucha, escucha, viejo. El voluntario Robinson Torres descubrió a la joven y su acción permitió salvarle la vida y la integridad a María Olivia Carter. La verdad, mijito, yo nada más que cumplía con mi bien, ¿me entiendes? Ay, no seas inmodento, viejito. Si esa señorita te debe la vida. Bueno, pero es mi profesión, ¿me entiendes? O sea, salva vidas. Claro. O sea, el concepto, ¿me entiendes? Uy, estas niñitas que no bajan. Niñitas, apúrense, que van a llegar tarde al colegio, pues. Ya vamos, mamá. Ya, pues, para que aprovechen de ver al papá en el diario. Ay, no, no, no es para tanto, polianita, no es para tanto. Oye, mijito, ¿tú no te das cuenta lo que hiciste? Si fue muy heroico, Robinson. Hola. Hola. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Visente? ¿Y lo que vas a ir a bañar? ¿Y para qué? ¿Visente? ¿Estoy bien? La preguntita. A ver, ven. Cuéntame, ¿qué te pasa? Mira, entre otras cosas, me echaron del trabajo. Oye. Te conté que supe que mi papá está vivo. ¿Qué? Oye, Vicente, ¿dónde sacaste eso? Escuché en una conversación que tenía mi mamá con Don Gerardo. ¿Pero cómo no me habías dicho nada? Bueno, Yolanda, ¿cómo te voy a decir si no te veo nunca? Además, tú, lo único que te preocupa es de Gabriel. No están así tampoco. Oye, incluso después que pasó toda esa cuestión con el video, estábamos súper peleados. Te juro que no me cae en la cabeza, Yolanda. ¿Cómo me pudo dejar tanto tiempo solo? ¿Y la tía siempre dijo que él estaba muerto? Bueno, lógico que para ella está muerto. Si el desgraciado no abandonó cuando yo nací. Vicente. Ya, quédate tranquilito, si vayas a estar bien. En serio. Estoy más bajoneado. Oye, ¿y tú sabés dónde puedo estar? No, no tengo idea. Pero ahora que tengo tiempo lo voy a buscar. Oye, esta vez ha ido demasiado lejos, ¿eh? Ya se cabrearon las dos. Terminaron con el jueguito, ¿ya? Sí, vos corten el deseo, vos... Está bueno hacerse pasar la una por la otra. A ver, ¿cuál de las dos es la Lorena? Yo. Mira, Hernán es una autoridad dentro del club. Se despidió a Vicente porque tiene sus razones, pues, Gerardo. Pero no, ¿qué razones? No son razones valideras. ¿Cómo va a despedir a un muchacho porque se va a dar una vuelta en moto? Bueno, ¿y qué quieres que haga yo, hombre? Que hable con Hernán y le digas que lo reponga en su puesto, vos, hombre. ¿Y tanto que te preocupa ese muchacho a ti? Pero si el hijo de la Trinidad yo voy a casar con el Trinidad. Está bien, voy a hablar con Hernán. Ah, ya, te lo agradezco, Loreito. Oye, viejo, lo otro que te quería decir es que estoy en una situación sumamente compleja en este momento y... No, 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 por favor, Gerardo, nada de plata, por favor, te lo digo. Oye, Álvaro, me ofende, me ofende. O sea que yo soy buen pagador, te devuelto toda la plata siempre y te devuelvo la plata hasta con interés. ¿Pero cómo me la vas a devolver, hombre, si no tienes ni un peso tú? Bueno, pero estoy pensando cómo salir de esta situación, pues, hombre. Además, tengo otras preocupaciones, me caso el 17. ¿El 17? Sí. ¿Pero por qué te vas a casar, hombre, con todos los problemas financieros que tienes? Oye, pero si el matrimonio era un problema financiero, un problema de amor. Además, la Trinidad fijó las fechas, yo no le podía decir que no. No, mira, francamente, que la verdad, que tú me preocupas. Me preocupas y me preocupas mucho, viejo. Cuento contigo entonces. Pero, por favor, Gerardo, es que es una emergencia, viejo. Si la casa se me acabó todo, hasta el café. Mamá, ¿qué pasa que no hay café? Que en la... No... ¿Cómo? ¿Cómo que no hay café? ¿Qué cosa tan rara? Bernarda, es cierto que no hay café. Pero, señora, el último conchito que quedaba se lo tomó usted y la señora bien. Claro, sí, sí. No hay café. Sí, ¿eh? Compró usted, lindo, precioso. Que... No, no, es que a mí la Paula no me ha pagado, mamá. No me va a decir, lindo, que usted vive de ese sueldito que le pagan en el canal. No, no. Por favor, no, a mí no... No se haganle eso conmigo, que yo sé perfectamente que usted es bien millonario. Sí, sí, pero yo tengo mi plata en acciones, pues yo le conté que tengo... Ah, pues, pero algo de sencillo, algo que tendrá en su cuenta corriente. Algo, pero... Sí. Sí. Ya, pues, lindo. Entonces, compre ese varios tarros, ¿quieres? Así no se nos termina tan luego. ¿Varios? ¿Varios tarros? Sí. Yo compro. Ya, ok. Yo compro. Ya. Oiga, díganle a la Paulita que le pague pronto, pues, lindo. Ya. Oye, porque mi nieto tiene que tener algo de sencillo, ¿no te parece, Bernarda? No va a ser como va a vender sus altísimas acciones para echarle benzina a la moto, ¿no? Aló. Aló, Paula. Feliz cumpleaños. Martín, ¿te acordaste? ¿Cómo? No me voy a acordar de una fecha tan importante. ¿Importante? Importantísima. Hace 15 años nació Paula Green. Tonto, querés amoroso. ¿Vas a celebrar? No, no, no pensaba celebrarme en realidad. ¿No? Y yo te quería ver hoy día, en la noche. Bueno, te espero en mi casa. ¡Tú fuiste, Paula! ¡Tú fuiste! Perdona, Martín, tengo un problemita aquí. Hablamos después. Chao. ¿Cómo se te ocurre entrar así a mi oficina? Lo conseguiste, ¿no es cierto? ¡Mi chance del matinal! ¿Por qué, Paula? Mira, cálmate un poquitito. Yo no te echaba a ninguna parte, ¿ya? No te creo nada. ¡Nada, Paula! Me da lo mismo, si me crees o no. El consejo lo decidió y punto. El consejo lo decidió y punto. Linda forma de deshacerse de mí, ¿no es cierto? Sales así libre, libre de culpa y paja, ¿no es cierto? Eres muy viva, Paula Green. Mira, aquí la única viva con todos ha sido tú. ¡Yo! ¡Yo! Ahora resulta que todo el mundo, todo el canal está en contra mí. ¿Y por qué? Por culpa tuya. Porque tú lo pusiste en mi contra, ¿no es cierto? ¡Córtala! ¿Tú crees que eres el único problema que tengo yo? ¿Acaso no sabes lo que pasó con Emilio? ¿Acaso no sabes que la María Olivia se trató de suicidar por culpa tuya? Y perdona que te lo diga, Emilio, pero realmente considero que eres un imbécil. ¡Ahora soy un imbécil! A ver, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre aparecerte por mi departamento con ropita de guagua? ¡Ah! Esto sí que está bueno. ¿Te enojas porque dices que no asume cuando estoy dispuesta a reconocer a mi hijo? A comprometerme con él. Es más, le compras hasta su ajuar para cuando nazca me sales con esto. Hay manera mucho más concreta de comprometerse con un hijo, ¿sabías? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, casándote. Ah, casándome. Sí, casándote con la María Olivia. Y yo, ahora, justo en la culminación de mi carrera, por favor. Oye, combinación de tu carrera. Ya te quiero ver cuando empiezas a aparecer en las portadas de las revistas con tu hijo en brazos diciendo yo no me caso por nada en el mundo, pero te vas a echar a todo el país en contra. Por favor, por favor, por favor, no me presiones. Ya, no me presiones. No te estoy presionando porque la que realmente te va a empezar a presionar va a ser mi madre, ¿sabías tú? ¿La, la, la señora Irene? Sí, oye, que hora grande, casi, casi. Cuando descubrió lo de la lógica de guagua, ¿también no lo sabe? Ay, sí, sí parece que te embarré. La única manera de lograr la tranquilidad va a ser casándote con la María Olivia. Porque hasta entonces, ella no te va a dejar tanto. Oiga, Robinson. ¿Sí? Así que a la Danitza se le pasó la depresión, ¿ah? Eh, sí, sí. Pero la verdad es que no sé qué es peor. ¿Cómo, cómo, cómo así, Robinson? ¿Por qué no se explica? Es que, mire, es que la Danitza se está haciendo pasar por la Lorena, ¿me entiendes? Ay, media novedad, po, Robinson. Esas dos vienen haciéndoles a la gente, po. La pura verdad, pero ¿cuántas veces la Lorena le ha pedido a la Danitza que se haga pasar por ella, po? Claro, pero la que pasa es que ahora la Danitza se está haciendo pasar por la Lorena sin que la Lorena quiera, po. Ya, ¿y cuál es el problema, por Robinson? Rete bien retar a la Danitza, no más po. Ya, ya. Es para usted bien fácil decirlo, po. No, apuesta que no se te va a retar a su hija. No, todavía no me atrevo, pero la clase es que no sé cuál es cuál, ¿me entiendes? Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hijo. Sí, se lo juro. Si, si no, ¿sabes qué? Mire, o sea, las dos dicen que son la Lorena, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé cómo distinguirla, pues, ¿y a cuál trato le creo? Ya, no sé problema. Sí, va a ver sin nadie. Buenos días. Buenos días. Por favor, necesito para grabar. Buenos días. Ah, yo lo asesoro encantado, no es mío. Gracias, Rolo. Robinson, ¿cómo está Lorena? ¿Cuál de las dos? Salazar. Presenta. Tapia. Presente. Torres. Presente. Lorena Torres. Presente. Muy buenos días. Lorena Torres. Entonces, la liebre del canal viene a buscarla. Y así como el compositor tiene que llenar su partitura con indicaciones para los intérpretes, así también el dramaturgo tiene que llenar su obra de teatro con indicaciones para los actores que van a intervenir en esa. Pero en toda obra de teatro, que es en sí una partitura, hay anotaciones ocultas. Aquello que está anotado con tinta invisible. ¿Como quién lo invisible? Lo invisible, normalmente, es lo más importante de una obra de teatro. Pasa. Permiso, Eladio. Chicos, la liebre del canal está afuera. Los que tiene que grabar. Rápido. Permiso. Permiso. Eladio. 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 Pero tenemos que ir a trabajar, ¿no? Sí. Espérate, tú. No hay que ver. Pero es como nosotros. Aprovechate. Sigue, Eladio. Síguenos, por favor. Ahora, oye, díganme. ¿Ustedes de verdad están interesados en mantenerse aquí conmigo en...? Sí, profesor. Continúen. Yolanda, ¿qué pasó con mi papá? Nada, porque estuvimos queridos rajados a grabar y lo dejamos botado al pobrecito. Bueno. Igual está acostumbrado. Sí, Vero, pero estábamos todos igual entusiasmados con la clase. Había llegado con unas carpetitas para cada uno y yo. Oye, Vero. ¿Cómo no fueron las pruebas? Sin comentarios, Yolanda. A mí me fue súper mal, ¿cierto? Permiso, ¿eh? Oye, Maruela, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? Que son cínicas. Ustedes saben perfectamente bien lo que me hicieron. ¿Qué te hicieron? Me echaron del matinal. ¿Y sabes por culpa de quién? ¡De tu cuñada! Es verdad que lo eché. Yo no tenía idea que lo habían escuchado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se graba o no se graba? Falta que lleguen a Lorena todavía. Yo no sé qué le pasa a esa niñita. Ella debería estar aquí hace rato. Pucha, tengo una herencia. Hola. Buenas tardes. Hola, Guillermo. Guillermo. ¿Estás con harto trabajo, eh? Pero, ¿te puedo ayudar en algo mientras espero a mi mamá? Ah, ya, mira. Métete estos documentos en la carpeta. Ya. Qué suerte estar trabajando. Sí. Bueno, en realidad no entiendo por qué Hernán te echó. Mira, la verdad es que yo tampoco entiendo porque yo encuentro que se le pasó la mano. Pero supongo que no lo habrás pasado a llevar, porque eso sí que no lo soporta. No, si yo no le hice nada. Lo que pasa es que yo no le caigo bien. Él siempre ha encontrado que yo soy un pililo. ¿Sabes lo que yo creo? Que le da un amargado. Bueno, si es amargado ya tiene que él lo consola. ¿Cómo? Que lo he visto bien seguido con la Estela Benke. ¿Y eso a ti te molesta? No, nada que ver. Pero algo te tiene que pasar, porque tú antes morías por él. Y eso que le es harto viejo para ti. Sí, bueno, pero eso era antes. Ahora ya no. Ahora estoy pololeando con alguien de mi edad. ¿En serio? ¿Y con quién? Con Renato Grin. ¡Con Renato Grin! ¡Ja! Él es súper simpático. ¿Sabes el otro día cuando llegamos con él a la casa de Don Gerardo? Que yo la te venden barra. Oye, ¿tú te llevas súper bien con Don Gerardo? Sí. Bueno, es que le da un siete. Nos hemos hecho bien amigos. Me alegro por ti. Bueno, como ahora se va a casar con la señora Trini. Hola, mi amor. Hoy, te llamé por teléfono a tu oficina. ¿Dónde estabas? ¿No fuiste? Sí, sí, fui, pero me arranqué. ¿Dónde está mi plano? ¿Cómo que tan temprano? Si son más de las diez y media. Hasta ahora están todas las tiendas abiertas. Ah, ¿sí? Yo creo que es una hora ideal. ¿Ideal como para qué? Para salir de compras, por ejemplo. Oye. ¿Y no podría ser otro día? Pero, mi amor. ¿Usted no se da cuenta que no tenemos tiempo? El 17 se nos viene encima. No, sí. Es que yo tenía otras cosas que hacer. Ay, no las puede postergar por nosotros. Ay, por nosotros. Si es por nosotros, esto también es un negocio. Ah, no. No. Me voy a enojar contigo, Gerardo Pecha. Ay, ya, ya, ya. Está bien, está bien. Ya, ya. ¿Te acompaño? Sí, pero es que yo siempre renuncio a todo por ti. Tú nunca nada por mí. Sí, no, sí, sí, sí. ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? Te acompaño. Te quiero. Mirá, yo soy el administrador del club. Déjame el trabajo sucio a mí. No vengas a decir qué tengo que hacer o no hacer con los empleados. Está bien, hombre. Si Gerardo me pidió que tú le dieras una oportunidad a Vicente, eso es todo. ¿Pero cómo le voy a dar una oportunidad a un tipo que se manda a cambiar cuando se le ocurre, pues? Bueno, entonces, rayale la cancha, pues, hombre. ¿Qué? ¿Tú se preocupa Gerardo por este tipo, por Vicente? No, si tú sabes que es por la trinidad ya. A ver... ¿Tú le ves futuro a ese patrimonio? Mmm... El que no le veo futuro es a Gerardo, eh. ¿Qué pasó con Gerardo? Si yo te contara lo que le pasa a Gerardo. ¡Uh! Si yo te contara, si yo te contara. Cuéntame, no somos amigos. ¿Quién es? Hola, Hernán. Alejandra. Hola, tío. Hola, linda. ¿Podemos hablar? Escúchenme bien. A mí no me sobra el tiempo para andar jugando las adivinanzas con ustedes. ¿Cuál es la Lorena? Te dije, Danitza, que te dejaras de andar molestando. Oye, mentirosa, la Danitza eres tú. No le hagas caso, Paula. No, Paula, la verdad es que la Lorena soy yo. Seguro, fresca. Ya, se callan las dos. Yo voy a escoger cuál es la Lorena. Pero si yo soy la Lorena. No, yo soy... Tú. Tú eres la Lorena. Ya, vamos a grabar al tiro, ¿ah? ¿Viste? ¿Vicente te pidió que vinieras a hablar conmigo? No, Hernán. Yo vine por mi cuenta. ¿Por qué lo echaste? Vicente necesita este trabajo. Esto es insólito. Todo el mundo lo defiende. Yo soy una especie de malo de la película aquí. Mira, a pesar de lo que me hiciste, yo no creo que seas tan malo. Por algo vine a hablar contigo. Alejandra. ¿Tú no crees que las cosas podrían cambiar? Yo no vine a hablar de eso. ¿Tú te das cuenta cómo me siento? Lo que me pasa cada vez que te veo. ¿No te das cuenta que no puedo seguir simulando que... Como si no me importara nada. Yo nunca te importé. Me traicionaste y con la mamá más encima. El asunto con tu madre es una cosa compleja, confusa. Pero no tuvo nada que ver con los sentimientos. ¿También te burlaste la mamá? Tú eres la única persona a la que he querido. Se nota. Te paseas por todo Santiago con las telas Benke. Es una amiga, Alejandra. Tú eres lo que más me importa en la vida. Suéltame, hermano. Alejandra. Oye, no seas imbécil. No sabes que estoy coloreando. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de... Loca piel. Cuando escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego. El programa del amor. Yo ya soñé besándonos. Es mejor la realidad y llegar a enloquecer. Mis manos se difierten cada vez. Que recorren tu bebé, yo tu bebé. Eres bella, superestrella de TV. Atrévete, no tengas miedo esta vez. Aunque me digas que no, un beso te robaré. Eres bella, superestrella de TV. Eres bella, superestrella de TV. Eh bella, superestrella de TV. ¡Oh! Danitza, yo no voy a permitir que me robes la personalidad. Claro. Pero cuando te convenía, lo más bien que me obligáe a hacerme pasar por ti. Bueno, pero ahora se acabó todo. Ya, sácate mi ropa. No pienso. Sácatela, te digo. ¡Oye, cuidado, suéltame! ¿Comemos juntos? Eh, no, no, yo tengo que ir al cumpleaños de la Paula ¿La Paula está de cumpleaños? Sí No llores, pues, Danixita Yo no soy la Danitza, soy la Lorena ¿Que no se dan cuenta que la Danitza me quiere embarrar? Pero ella dice lo mismo, que tú, mi hija Ah, o sea, que no me creen No, lo que pasa es que este idiota no puede soportar que tú te cases con mi papá No, ella no se va a casar con tu papá, Ana Mira, vos suéltame y no me haya sirena No, te... Suéltame, Martín Suéltame, Martín Suéltame, Martín Suéltame, Martín Yo no voy a ir al cumpleaños de esa cabeza zanahoria Manuela, siempre tenés que estar echando a perder todo Yo tengo que estar echando a perder todo Y ella, ella me echó el matinal, acuérdate de eso Bueno, oye, a ver, a ver, no pelees más Mira, hagá una cosa, porque no hacemos una lista Con todos los que van a ir, con cuántos son a poner, ¿vale? A ver, ¿y vos quién es? Eh, bueno, sí Ella dice que es Lorena Bueno, eso ya lo sabemos, doctor Pero sin duda, ella es Danitza ¿Cómo lo sabe, doctor? Porque es muy típico en este tipo de enfermedades Es muy común que el paciente renuncie a su identidad Javierita, ¿qué hace este muchacho en esta casa? Yo lo hice pasar, mamá Bueno, yo creo que es mejor que me vaya Chao Vicente ¿Qué? Entonces, ¿pero cómo te entregar una manera de reconocer a su hija, no? Bueno, a mí se me ocurre algo, pero yo no sé si te vaya a enojar ¿Cómo? ¿Qué cosa? Pero lo vas a permitir, Pilar, miren las camas que le está comprando Gerardo a la trinidad Ya, va a tener un día, Álvaro Me contó, me compró jamás hoy una cama así Por supuesto que no lo voy a aguantar, por favor, aquí Espérate, mamá Feliz cumpleaños, Álvaro ¿Qué pasa, Willy? Feliz cumpleaños, Álvaro Martín, Martín, no Martín, no, Martín Esta música es tuya Eres bella, súper estrella Vete, ve Eres bella, súper estrella Pequeió Matín, no, Martín Eres bella, соответSense